Carolina es amor por la ciudad Ella es el futuro, con Carolina es la que va Carolina es la que va, Carolina es la que es Si, 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 te lo pide el país, oh, 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 con Carolina sigo yo Tú, 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 la pides tú, la pido yo, la pides tú Ella es la que va, en el distrito ella ganará Para mantenerlo con seguridad con la Carolina Ella es la que va ¡Ah, ah, ah! Carolina es la que va ¡Eh, eh, eh! Carolina es la que es Cuántos años más, cuánto años más, cuánto años más Gracias.